Yo soy Eduardo Salazar y Antonio Suárez en la producción. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a que sigas las publicaciones en Facebook y que, por supuesto, hagas contacto con nosotros en vivo a través del WhatsApp al 333-235-7879. Y bueno, estamos en el segmento de Audacia y estamos con Javier Mariscal. Luis Javier, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, Eduardo, al contrario. Un gusto estar aquí. Y por otra parte, traemos un gran tema que has seleccionado que es cómo desarrollar el hábito de la lectura. Suena fácil, suena elemental, pero hoy día dar las condiciones y tantos distractores tecnológicos que tenemos. Exactamente. Me parece que es un gran reto, ¿no? Exactamente. Es un gran reto, pero creo que, pues bueno, he sabido que desarrollar el hábito de la lectura te abre muchísimas puertas. Entonces, cada uno de nosotros debiera tener como objetivo encontrar la manera de desarrollar ese hábito. No hay que confundir entretenimiento con desarrollo personal. Y cuando hablo de desarrollo personal, no me refiero a leer libros de los denominados de superación, sino desarrollo personal tiene que ver con incrementar tu bagaje de conocimientos, de cultura, de ángulos, de puntos de vista ante la vida, etcétera, etcétera. Y todo eso te lo desarrolla la lectura, como hemos platicado, por lo cual es necesario, muy necesario, que cada uno de nosotros desarrollemos ese hábito. ¿Estarías planteando algún reto, alguna discusión en el tema de entretenimiento contra superación al momento de desarrollar el hábito de la lectura? Más que nada es no quedarnos ahí. Es no quedarnos en que lo que debemos de encontrar en la lectura es el mismo entretenimiento que encontramos en una película, pues no es necesariamente lo mismo. Ahorita abordaré esa parte. Lo primero que quisiera comentar respecto a cómo desarrollar el hábito es tener claro que tenemos dos grandes retos a vencer en esos tiempos, poder desarrollar el hábito. El primero, pues, más que nada tenemos que cultivar el gusto, es decir, tenemos que tener ganas de leer para empezar. O sea, a mí me interesa, me gustaría, quisiera, tener la costumbre de leer, de leer seguido, que primero que tengo que desear. Ese es el primer reto a encontrar, las ganas, el gusto. El segundo reto, el segundo reto a vencer una vez que ya tenemos el primero, es encontrar el momento para hacerlo. El momento en mi día, en mi día a día, porque el hábito de lectura es encontrar un momento propicio todos los días, no una vez a la semana o al mes, sino el segundo reto es, bueno, dentro de mi ritmo de vida, dónde diablo se encuentra un momento para leer. Entonces, esos son los dos grandes retos que hay que vencer. El primero, ¿cómo le encuentro el gusto? Pues es sencillo, es analizar qué géneros me gustan. Eso lo puedo yo equiparar, por ejemplo, a qué películas, qué género de películas o de series me gustan. Me gustan las de ciencia ficción, las de policiacas, las de aventuras, las de las históricas, etcétera. Si yo tengo un gusto por un tipo de película, un género de películas, es casi seguro que también me vaya a resultar igual en la lectura. Entonces, el primer paso sería analizar mis gustos temáticos y luego buscar literatura relacionada con eso. Pero, ojo, cuando yo me vaya a buscar literatura relacionada con el género que a mí me gusta, también debo tener cuidado, si soy un lector, digámoslo así, principiante, novato o sin mucho kilometraje, también debo tener cuidado en qué tipo de obras elijo. Hay quienes cometen el error, cometen dos errores. El primero, en elegir una mala lectura. Y el segundo, en creer que la lectura es así, que es compleja, aburrida. ¿Qué es una mala lectura? Una mala lectura es una lectura para la cual no estés preparado para ella. Esa sería una mala lectura. Es decir, si yo apenas he leído unos cuantos libros y de repente quiero meterme con los autores rusos clásicos, pues me voy a dar de topes y voy a salir huyendo de los libros. Y ese es un grave error, haber elegido una mala lectura y el segundo error, haber juzgado la acción de leer por lo que sentí en ese momento. Es como cuando, si yo, no sé, estoy chavito y tengo mi primera, que lo sucede, sucede. Tengo mi primera experiencia con una novia y me va como en feria. Y luego creo que así va a ser la historia con todas las novias. No, a muchas personas les sucede esto. O sea, tienen broncas con su primer novia y piensan que así va a ser. Y no es así. O sea, es cuestión de saber elegir. Igual con la lectura. Hay que ser muy cuidadosos para saber qué leer. Hay que pedir incluso asesoría para los que saben. Decirles, oye, fíjate que me interesa, por ejemplo, me interesan mucho las historias así de... que estén basadas en hechos históricos y tramas humanos. ¿Cuál me recomendarías? Ah, pues a lo mejor te recomiendan La Casa de los Espíritus, que es una excelente novela. Isabel Allende, que de hecho tiene una película muy buena también. La película está muy buena. Normalmente las lecturas, o sea, los libros siempre son mejores que las películas. Siempre. Oye, y en ese sentido, Javier, si bien hay que tener un género atractivo, también aquí se me viene una pregunta interesante, es ¿cuál es el momento para empezar a desarrollar el gusto por la lectura? O sea, ¿a qué edad? Excelente, excelentísima pregunta. En cuanto aprendas a leer, realmente es así, en cuanto aprendas a leer. Yo ahorita casi me estoy refiriendo a que es común que en nuestra sociedad, en nuestra idiosincrasia, hoy ya estamos adultos, ya terminamos hasta nuestras carreras, y la gran mayoría no desarrolló el hábito de la lectura. De hecho, muchos terminaron como que rechazándolo porque cuando les hablaban de leer algo, era porque tenían que hacer alguna tarea o algún trabajo y eso les causaba cierta incomodidad y flojera y terminaron ahora sí que vacunados contra la lectura, por eso ya no se les puede acercar. Y a estas alturas, pues difícilmente tenemos desarrollado el hábito y sobre todo se lo inculcamos a nuestros hijos porque si nosotros no tenemos el hábito, difícilmente se lo vamos a heredar, difícilmente vamos a heredar algo que no tenemos. Entonces, lo ideal sería desde, aunque yo no haya leído, empezar a inculcarle el hábito de la lectura a los pequeños, a nuestros hijos, desde que aprenden a leer. Claro, escogiendo los libros adecuados. Para esto, pues creo que a un adulto es muy fácil elegir libros infantiles. A un adulto lo que se le dificulta leer o escoger son lecturas para uno mismo, pero para un niño es muy sencillo. Y si el niño ya está un poco más grandecito, pues lecturas más acorde a ellos. Incluso hay maneras de persuadirlos o disuadirlos para que empiecen a leer. Una es, pues que si vemos que le encantan los dinosaurios, o los robots, o las naves espaciales, pues hay que buscar lecturas que tengan esos personajes. Incluso llegar al extremo como lo tenía un tío mío y que yo le he copiado la estrategia, que pagarle a tus hijos porque lea, ¿no? Te doy 20 pesos o 50 pesos y terminas este libro. Y lo hacen. Los chicos lo hacen porque claro que se quieren ganar ese dinero y terminan por, claro que les tienes que ayudar. No es, te doy 50 pesos y lees un libro y que él escoja el libro, ¿no? No, hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos nosotros a elegir la lectura. Si para nosotros mismos es muy delicado escoger la lectura adecuada, pues para ellos mucho más, ¿no? Eso es clave, clave en el... Se me hace muy interesante y muy retador la lectura adecuada. O sea, realmente creo que me parece que es algo que estás definiendo de una manera donde no es cosa menor, pues. Exacto. No, no, no. Es muy importante. Es más importante de lo que creen porque en elegir la lectura adecuada depende que en un futuro se desarrolle el hábito. Y ahora, pues ya que tengo resuelto qué lecturas, insisto, podemos asesorarnos con la gente de experiencia o la gente de letras para escoger una primera lectura. Pero, por ejemplo, si hablamos ya de adolescentes, adultos, podemos elegir perfectamente y les va a encantar lecturas de Julio Verne, de Arthur Conan Doyle, de Oscar Wilde, incluso de algunos autores recientes. Hay muchos autores muy buenos. Y incluso justamente Audacia pretende esas dos cosas. Ofrecer lecturas accesibles y también resolver el segundo reto, que es encontrar el momento propicio para leer. Normalmente el mejor momento para tomar un libro, como bien sabemos, pues es ya cuando te vas a dormir, te acuestas y tienes el libro a un lado, pero a veces es complicado porque lo que se nos antoja más es ver la técnica, y lo hacemos. Pero yo sí les recomendaría que aún así busquen un buen libro, un libro que les recomienden muchísimo. Es más, hagan hasta encuesta. Una vez que alguien les recomienda un libro, pregúntenle a otra persona, oye, me recomendaron tal libro, ¿cómo ves? Y si tienes más de tres personas que te dicen, no, está buenísimo. Bueno, entonces lo escoges, lo dejas a un lado de tu cabecera. Eso sí tienes amigos que leen, ¿no? Bueno, sí, si no, te puedes meter a grupos de Facebook o puedes googlear en internet, ¿qué libros me recomiendan? O incluso meterte a las preguntas de Google, fíjense que tengo tal edad, me gusta tal género, ¿qué libro me recomiendan para emocionarme desde el primer día? Como las personas que tienen el hábito de lectura, les encantaría que todos los demás lo desarrollen, te van a hacer recomendaciones muy buenas, con mucho entusiasmo, y hasta te van a dar seguimiento, te van a decir, ¿qué onda, cómo te fue? ¿Te gustó el libro? Y eso es muy padre. Porque aquí la clave es que si tú empiezas a leer, si tú, ok, te doy chance, acuéstate, ve tele, pero antes de dormir, haz el esfuerzo por leer cinco minutos. Solamente cinco minutos. Esos cinco minutos, cuando se trata de la lectura adecuada, que te atrape, tú mismo te vas a ir de filo. Y ya sabemos historias en las que alguien se emociona con un libro, y le sigue, le sigue, le sigue, y termina a las cinco de la mañana todo desvelado, pero terminó el libro porque simplemente no pudo detenerse. No pudo detenerse. Y eso a todo el mundo nos pasa cuando elegimos el libro adecuado. Ahora, si lo que te interesa es alguna manera de desarrollo personal, tener crecimiento profesional, pues hay muchísimos libros muy buenos, incluso para primeros lectores, que te van a atrapar. Yo recomiendo mucho los libros, por ejemplo, bueno, ya sabemos los clásicos de Robert Kiyosaki, Stephen Covey, todos esos, pero yo recomiendo muchísimo, muchísimo los libros de Malcolm Blackwell. A mí, por ejemplo, el libro de él que me hizo click y me entusiasmó, fue un libro que se llama, en inglés se llama The Tipping Point. En español lo tradujeron, no me gusta la traducción, pero sí lo tradujeron para que jalara más, se llama La Clave del Éxito. Y ese libro me resultó muy, muy, muy revelador, muy interesante y me enseñó muchas cosas que hasta la fecha aplico. Y, pues, bueno, en el sentido, volviendo a en qué momento encuentro propicio para empezar a leer, decíamos, pues puede ser al final del día, cinco minutos, con eso vas a ver que de repente con el libro adecuado se van a convertir en más. Y luego ya cuando terminaste el libro y tienes esa sensación de tristeza porque acabaste algo que te encanta, es como cuando compras un helado muy rico y no quieres que se acabe, bueno, lo mismo pasa con los libros. La ventaja es que cuando lo acabes puedes irte por otro y así, hasta que la clave de que te mantengas interesado es estar eligiendo los libros adecuados. Y si no, del plano, no encuentras ese momento, pues aquí es donde entra audacia. Con los audiolibros, que un momento propicio es, por ejemplo, todos los días en tu camino al trabajo, puedes poner en tu estéreo, audífonos, como quieras, pones algunos de nuestros audiolibros. Ahí tenemos clásicos fabulosos, los mismos que comentaba, de Julio Verne, de Arthur Conan Doyle, de todos los que marcaron época, pero también tenemos libros de autores recientes que también están buenísimos. Por ejemplo, está La verdad, letras del silencio, de Paola Vélez, tengo los de Ariel Berreta, que son fabulosos. Tengo de la editorial Paraíso Perdido, hay unas joyas ahí, otras joyas más de editorial Puerta Abierta. Por ejemplo, recomiendo muchísimo, muchísimo El Arbolón de las Brujas, que son una serie de cuentos. Eso es bueno cuando estás empezando a leer, elegir libros de cuentos, por si te da flojera agarrar una novela muy larga. Para terminar rápido. Para terminar rápido, emocionarte, y sigues con el otro, sigues con el otro, y poco a poco vas extendiendo tu tiempo de lectura, hasta que eres capaz de leer libros como los de Harry Potter. Muchos adolescentes desarrollaron su hábito de la lectura con Harry Potter. Fue algo sensacional, porque eran libros muy, muy pesados, muy chonchos, y ellos no tuvieron problema en abordarlos y terminarlos rapidísimo. Entonces, la clave de todo esto está en elegir lecturas que no te representen una tortura intelectual, y poco a poco vayas subiendo tu nivel, de ahí te vas a pasar. Solito un libro te recomienda otro. O sea, cuando lees un libro, normalmente te habla de otro similar, y luego vas y lo buscas, y así vas tejiendo tu ruta. Y algo que sí es muy, muy, muy recomendable, es que si ya avanzaste 10, 15 páginas de un libro y no te ha atrapado, mejor déjalo y busca otro. No pierdas el tiempo y obligarte, no te hagas el castigo de obligarte a terminar un libro que no te atrapó. El libro cuando te atrapa, tú te das cuenta y ya no lo quieres soltar, y estás ávido de que llegue el momento en que vas a continuar con la lectura. Es algo muy padre, es algo muy padre cuando encuentras un libro que te atrapa. Sí, que te atrapa, ¿no? Que te lleva... No sé si a ti te haya pasado alguna vez, Eduardo, que algún libro te haya atrapado y quedaste enganchado hasta que lo terminaste. Pues realmente, nunca me he echado un libro en un solo día o sin parar, siempre he hecho las pausas. Pero sí, son demasiado, hay libros muy digeribles, y otros libros que de plano se implican hasta segundas vueltas. Por ejemplo, Murakami es un autor que para mi opinión es complejo, pero es muy interesante, sumamente valioso. Pero pues también tienes clásicos como los libros de Ogmandino, que te los chutas en dos días, tres días. Exacto, esos libros también son muy digeribles, ¿no? Sí, son muy recomendables para empezar a leer. Realmente no hay libro malo, no hay libro malo. Hay algunos prejuicios con algunos títulos, pero no hagan caso de prejuicios. Ya no estamos en la época de los prejuicios, ya eso ya debe acabarse. Hay que leer todo, porque si algo te deja, entonces la lectura fue adecuada. Si el libro te enganchó, te interesó y te dejó algo, ese libro fue bueno para ti, y te debe de valer. Si alguien más lo critica o dice que es un mal libro, eso no importa. Lo que pasa es que hay gente que tiene mucha formación en letras, y les enseñan a ellos a encontrar el valor literario de las obras, y obviamente cuando tienen identificado un libro de esa naturaleza y lo quieren comparar con alguna obra reciente, que es difícil que una obra reciente tenga un peso literario, pues obviamente lo prejuician. Y te puedes dar cuenta que hay una gama de autores latinoamericanos muy interesantes y no tan digeribles. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa me parece que escribe muy bien, pero no es tan sencillo de visualizar. El mismo Octavio Paz tiene sus grandes retos, muy rico en su narrativa. Octavio Paz es de los más complejos, yo diría. Y lo que sí hay que enterarnos es cuál de las obras de ellos puede ser la más fácil de tomar. Por ejemplo, Julio Cortázar, nosotros justo platicábamos la semana pasada de él, que sus libros son complejos, pero un excelente título para empezar con Julio Cortázar es un libro que se llama Historias de Cronopios y de Famas. Es el libro más digerible que tiene Julio Cortázar y es muy, muy bueno. Antes incluso de Casa Tomada, que Casa Tomada, pues a lo mejor no es tan complejo, pero tampoco es tan sencillo. Y son lecturas que las puedes analizar y analizar por décadas y vas a encontrar cosas nuevas. Y el mismo Rayuela, a mucha gente le suena totalmente ajeno, ¿no? Rayuela es complicado. Incluso Rayuela se sale de los estándares de lectura que tenemos. Nosotros de querer encontrar una historia continua, de inicio a fin, pues Rayuela rompe todos esos paradigmas y está llena de simbolismos que si no tienes el suficiente bagaje cultural que se requiere para Rayuela, pues no le vas a entender nada. Yo el libro que recomiendo a cualquier edad, bueno, realmente es lo maravilloso de este libro. A cualquier edad puedes leer El Principito, a la edad que sea. Eres niño, eres adolescente, eres adulto, lo puedes leer. Y es un excelente libro. De hecho, confieso que es el libro que a mí me inició en el hábito de lectura, que no lo tengo tan desarrollado per se, porque mi gran carrera de lectura fue con libros de técnicos, porque en un momento antes de que existiera internet, la única manera de aprender tecnologías de programación y de aprender a programar y de aprender a administrar redes y de aprender bases de datos era con libros, no había de otra. No había de otra. En la escuela te enseñaban dos, tres cositas que se volvían obsoletas en otro año. Y para mantenerte actualizado y al corriente de las nuevas tecnologías, tienes que leer mucho. Entonces, la mayoría de mis lecturas tenían que ver con libros técnicos. Justamente de ahí surge Audacia, porque mi manera de acceder a otro tipo de literatura fue a través de los audiolibros. Y pues bueno, les decía yo que un excelente momento para escuchar un audiolibro es cuando vas al trabajo, esos 15, 20, 30 minutos que duras, si los utilizas para escuchar un libro e ir avanzando, en una semana terminas un libro. Y eso te va a enganchar. Y probablemente el siguiente libro que leas, que escuches, te va acercando, te va desarrollando el mismo hábito de leer al grado de que algunos libros vas a preferir leerlos convencionalmente que escucharlos. Porque sí es muy disfrutable hasta la fecha tener un libro en las manos y tener la experiencia clásica. Pues de alguna manera podremos empezar a concluir que para desarrollar el hábito de la lectura no hay como leer, ¿no? Exacto, pero leer lo adecuado. Leer lo propio. Ahí está la tarea, ahí está la tarea que cada quien lea lo adecuado. Para él, hay quien preferirá el libro vaquero o el especial de lucha libre. Todo sirve, todo sirve. No importa cómo empieces, lo que importa es que le vayas subiendo al nivel. Y te digo, realmente creo que uno de los puntos que al menos desde el hábito de la lectura, nosotros como padres dedicarle tiempo con nuestros hijos a la lectura, que nos vean leer y que ellos también tengan su espacio para leer y hacerlo de manera conjunta, también puede ser una manera de que ellos adapten esta consideración. Que me parece que es un excelente compañero en momentos de muchísima soledad, en momentos donde hay que esperar. Los libros son excelentes, excelentes aliados cuando hay momentos donde nadie más te va a acompañar o estás tú solo, ¿no? Yo creo que el libro es una excelente compañía cuando estamos particularmente solos, ¿no? Es un, te regala un momento de introspectiva impresionante un libro. Y además, pues ya hemos platicado los beneficios que te ocasiona leer. O sea, todos deberíamos de leer. Además, debería de ser hasta por prescripción médica leer, leer un libro. Pues ahí está la recomendación de Javier Mariscal esta semana para Audacia, cómo desarrollar el hábito de la lectura. Javier, ¿algo más que tengas para compartirnos esta semana? Pues nada, que vamos a estar publicando en la app una serie de podcasts de apreciación literaria. justamente tiene el objetivo de, por un lado, recomendar cuáles son las lecturas con las que pueden iniciarte todas las personas en el hábito de la lectura, cuáles les recomendamos, y también explicar un poco el valor y todo lo que, el valor de las obras literarias y todo lo que encuentras en ellas y lo que puedes encontrar también. Y pues van a estar, esperemos, muy interesantes. Van a estar en la app, en un programa que se llama Letrosos. No Letrosos, Copé, es Letrosos con T. Letrosos. Y vamos a estar teniendo invitados relacionados con el mundo literario para empezar a crear podcasts que nos den mucha información acerca de los libros y todos desarrollemos el gusto por ello. Bien, y esperamos conocer pronto el proyecto de Audacia Valores. Me parece que es otra de las ramas que vienen fuertes y sería muy padre que lo compartieras aquí en tu segmento, ¿no? Sí, sí. De hecho, tengo planeado dedicarle un programa especial porque la verdad es que le vamos a dar una fuerza que es necesaria en el sector educativo para meterle punch al hábito de la lectura o al gusto literario para las nuevas generaciones. Pues ya estamos, Javier. Te agradecemos mucho la charla de esta semana. Vamos a continuar la semana trabajando fuerte y esperemos que las condiciones del COVID, que también déjame decirte que en tiempos de COVID los libros son excelentes compañeros, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Aprovechen para hacer ejercicio físico y mental, leyendo. De hecho, un buen ejercicio en el Facebook sería ¿cuántos libros has leído en esta pandemia? Exacto, en lugar de estar publicando este... No, de todo, ¿no? Finalmente se vale todo. Por cierto, yo tengo ahí una tarea que se me ha olvidado, ya me retaron ahí y se me ha olvidado a ver si ahorita publico algo porque ahí tengo que buscar fotos y ta, ta, ta. Entonces me lleva más tiempo y se me va el rollo. Bueno, también esos son para entretenerte. Sale Javier, cuídate mucho y de hecho podrías mandar el reto de cuáles son tus libros que te han marcado, así como están las fotos que más te han marcado. Pues estaría padre que a través de tu canal de Audacia lanzaras esa invitación. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado y compartido? No, la verdad es que a lo mejor balconeo a muchos y como... No, pues finalmente cada quien tendría que poner los que les han impresionado y yo creo que en nombre de la marca de Audacia sería una excelente idea antes de que alguien te gane la iniciativa. Tienes razón, fíjate, tienes razón, lo voy a hacer. Ahora que cumpla con mi reto que me pusieron, de los seis momentos holísticos voy a lanzar ese. Bueno, hazlo y con todo gusto nos sumamos. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Yo sé de varios que pondrían, colocarían libros de muy buen nivel y entre ellos el productor, ahí incluye al productor y creo que va a ser un ejercicio muy interesante de cuáles son los libros que más se repiten. Sale pues Javier, pues te mandamos un fuerte abrazo y estamos a la espera de esa publicación de Audacia en Facebook. ¿Cuáles son los libros que más te han impactado? Me parece bien, claro que sí. Un gusto estar en este espacio, saludarlos y nos vemos en el próximo. Sale, vale. Saludos Javier, gracias a todos. Felicidades a todos en Audacia. Gracias.